Amigos, ya estamos de vuelta y esta vez para conversar en su primera entrevista con la Ministra del Ambiente. Con ella vamos a tener la oportunidad de tocar varios temas, porque se trata de un sector bastante sensible. ¿Cómo está usted, Ministra Elzara Larza? Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por la invitación. Yo quiero agradecerle esta primera oportunidad que nos da al periodismo de poder conversar con usted. Y quiero empezar preguntándole qué le pareció la marcha de ayer. Bueno, creo que ha sido bastante positiva. Creo que era necesario dar un mensaje. Esa ha sido un poco la presencia nuestra ahí como mujeres, como madres, como esposas. Y creo que no ha sido otra cosa que hacer un respaldo y poner realmente el punto sobre las cíes y evitar que esto suceda. Hay que tomar acción en eso definitivamente. Tiene que haber un punto de quiebre en este tema de la violencia contra la mujer y cualquier tipo de violencia. Sin duda, sin duda. Ministra, ¿cómo se ha sentido en sus primeros días en su sector? ¿Cómo ha encontrado el Ministerio del Ambiente? Bueno, la verdad que me he sentido muy bien en términos de todo el equipo de trabajo que tenemos, tanto a nivel de gabinete como a nivel del Ministerio. Hemos, justamente la semana que pasó, tenido una reunión ya con los funcionarios del Ministerio para establecer el enfoque que le vamos a dar al Ministerio. ¿Con los anteriores funcionarios? ¿Se queda usted con la misma estructura del anterior Ministerio? No, tengo dos nuevos viceministros, Fernando León para la gestión estratégica de recursos naturales y Marcos Alegre para gestión ambiental. Son dos técnicos muy especializados en sus temas que nos van a dar justamente todo ese sustento técnico necesario para incorporar el tema ambiental en las decisiones. Justamente hemos querido dar señales claras de un cambio de enfoque. Ahora nuestra agenda va a ser una agenda interna ambiental. Tenemos que trabajar a nivel de los sectores. Creo que ese es un ministerio joven, tú sabes, relativamente. Se ha trabajado mucho en los temas normativos, en los temas de generación de las leyes, los planes, las estrategias. Pero necesitamos en estos cinco años focalizarnos a los temas de la implementación. Y creo que eso es importante porque uno de los mensajes claves es cómo vamos a llegar al ciudadano, cómo vamos a llegar a esas comunidades, a los locales, con temas de gran importancia, como es, por ejemplo, el manejo de residuos sólidos, ¿no es cierto?, o el manejo propio de la biodiversidad, de sus recursos naturales. ¿Cuál será la filosofía y la línea de acción de un ministerio que durante los últimos años, meses, ha sido bastante criticado porque se le ha considerado en parte responsable de una desaceleración de las inversiones? Se dice que la legislación ambiental en el Perú no la tiene ningún país en el mundo. Y entonces se le ha considerado una taba para la inversión. ¿Usted lo ve así? Definitivamente no. Yo soy economista, economista que ha trabajado los temas ambientales desde hace muchos años. Y justamente la idea es que ahora debemos imprimirle ese concepto que yo llamo de crecimiento verde. ¿Qué cosa es crecimiento verde? Justamente es las dos líneas en paralelo. Crecimiento con sostenibilidad, ¿no es cierto? Y eso es lo que hace que todas las políticas, en realidad, de desarrollo, sean unas políticas que permanezcan en el tiempo. El desarrollo sostenible, sabemos que tiene esas tres patas, ¿no? Lo económico, lo social y ambiental. Ninguna es más importante que la otra. Necesitamos de las tres, ¿sí? Y en ese sentido, el enfoque nuestro es un enfoque de colaboración, ¿sí? Y estoy totalmente consciente de que no podemos pasar de un esquema donde recién en el año 90 nosotros empezamos con una normativa ambiental que la hemos trabajado en esos últimos años y no podemos querer ser suiza en cinco años, ¿no? Ni en diez. Entonces creo que hay necesidad de hacer los adecuados balances. No significa eso que no se tenga que tomar en cuenta el tema ambiental y creo que eso ha sido fundamental en las reuniones que hemos tenido en Consejo de Ministros de transversalizar realmente ese tema, ¿no? Entonces yo tengo ahora una carpeta sectorial y con todos los ministros me voy a reunir para tocar los temas y cómo podemos colaborar en las agendas de los sectores para que el enfoque ambiental esté siempre presente. ¿Tenemos una legislación como Suiza? No tenemos una legislación como Suiza. Es más, hay sectores que no tenemos legislación todavía, por lo menos, o está la legislación, pero no se ha implementado, ¿no es cierto? Y creo que en ese tema, creo que específicamente el tema de estándares es un tema complicado. Ciertamente ahí han habido establecimientos de estándares de aire, de agua, pero sin embargo... Los famosos ECAS, ¿no? Los famosos ECAS, ciertamente. Pero ahí hay que revisar esos estándares en términos del sustento técnico. A mí me parece mucho, muy importante que los otros sectores nos miren de una manera muy técnica, muy sustentada. Y creo que si logramos eso, no va a haber ningún problema con los demás sectores. Tenemos en particular con el ministro Tamayo, el ministro de Energía y Minas, una relación muy buena que ha empezado inclusive antes de tomar posición de nuestras carteras en enfrentar los temas juntos, en ver cómo no nos entorpecemos y no nos apoyamos en los diferentes sectores. Entonces, eso es un espíritu totalmente distinto, ¿no? Ese tema de los ECAS es muy sensible y muchas personas, sobre todo empresarios, ligados a las actividades extractivas, señalaban que había necesidad efectivamente de revisar los estándares ambientales. Porque decían, hay un andamiaje regulatorio en ambiente que es demasiado rígido y que no permite avanzar. El presidente Kuchingi también habló de eso y se habló en algún momento de relajar, rebajar los estándares ambientales. ¿Se ha pensado en que si de la revisión se requiere rebajar los estándares ambientales, ¿se hará? Yo creo que no es necesario hacer eso. Además, creo que la señal sería una señal bastante, al mundo sobre todo también, sería una señal bastante complicada. Porque recuerda que estamos en un esquema mundial también que nos exige muchas cosas. Tenemos a los objetivos de desarrollo sostenible al 2030, tenemos nosotros mismos ya un esquema de entrada a la OECD que nos está imponiendo de todas maneras ciertas condiciones mínimas, ¿no? Y los temas ambientales sin duda son uno de ellos. Entonces, creo que ese mensaje no es. El mensaje debe ser, toquemos los temas que son sensibles, complicados. El tema de la oroya, el tema de la minería ilegal, son temas que ya exceden específicamente solo un tema ambiental, ¿no? Y creo que en esa medida el poder hacer un análisis integral de los problemas va a ser mejor, ¿no? Nosotros tenemos en particular un instrumento que se llama el Instrumento de Gestión Ambiental Correctiva. ¿Qué cosa es ese instrumento? Justamente es un instrumento que nos permite que en ciertas zonas, para ciertas localidades que son más complejas, ¿no? Tengamos una visión particular, específica de los estándares, que podamos tener periodos de tiempo suficientes que en el sector privado se pueda adecuar, ¿no es cierto? Y en ese marco creo que se tiene que hacer estas revisiones de los estándares. Ahora, justamente se habló de la revisión de los estándares por el tema Doerran. Y ahí ese ha sido motivo de conversaciones, incluso de críticas de la oposición con respecto a la oposición del presidente y a la urgencia con la que dio un proyecto de ley que se dice, tiene nombre propio, que es que se dibujaron diversos escenarios. Entonces, algunos dicen, no hay manera de que alguien invierta la cantidad que hay que invertir en la Oroya para adecuarlo a los actuales estándares ambientales. ¿Cuál es la visión de su sector con respecto a Doerran y a una solución para que en dos años no tengamos que volver a prorrogar plazos de liquidación? Bueno, el tema del decreto básicamente ha sido un tema que tiene que ver con el proceso propiamente de liquidación, el proceso concursal que se está dando más tiempo, porque esa es una decisión de la Junta de Acredores. Si bien es cierto, el gobierno es parte de esa Junta de Acredores, hay que tener claro que nosotros tenemos dos gorros, digamos, el gorro de acreedor y el gorro de regulador, ¿no es cierto? Y esos hay que distinguirlos bastante bien. Nosotros no estamos interviniendo específicamente con este decreto, ni mucho menos en la decisión, en la solución del tema. Simplemente le estamos dando más plazo para que los acreedores encuentren una solución. El tema, y creo que porque de alguna manera fue el Ministerio del Ambiente el que centró todo este tema, en realidad no es un tema solamente del Ministerio del Ambiente. Hay un tema de trabajadores, ¿no es cierto?, de 1300 trabajadores. Hay temas de pasivos ambientales también, ¿no? Hay un tema de litigios internacionales también. Entonces, si aún si solucionáramos solo el tema ambiental, tampoco, ¿no es cierto?, se soluciona el día de mañana. Claro, pero lo que se dice es que, dado los estándares ambientales, prender cualquiera de las máquinas en la Oroya, pues excede cualquier estándar y genera un problema. Y modificar, cambiar, modernizar esas máquinas, pues costaría muchísimo dinero con esos estándares. Bueno, creo que esa es una discusión que se va a dar en el seno justamente de la Junta de Acredores y cómo serán las condiciones que se pongan para la inversión, ¿no? Creo que hay que considerar que la tecnología avanza día a día, inclusive ahora para el tema de los mineros ilegales, el uso del mercurio ya tiene una tecnología alternativa. Entonces, yo creo que es cuestión de realmente ver los costos y beneficios en su real magnitud, ¿no es cierto? Y lo que sí tenemos que cuidar mucho es que esa población que esté en la zona no sea afectada con contaminación, porque tener niños con plomo en sangre no es posible, ¿no? Y tener una de las ciudades más contaminadas del mundo. Exactamente. Ahora, hay que tener en cuenta también que esto es un problema heredado de muchas administraciones. Y yo creo que es importante que el presidente y todos nosotros estamos dispuestos a generar el espacio adecuado para que se encuentre una solución y no sabemos cuál va a ser esta todavía, ¿no? Es verdad. ¿Qué otros aspectos de la regulación de su sector van a revisar? Bueno, estamos trabajando, como te digo, más allá en el tema de la implementación de la normativa, pero sin duda un tema importante es la OEFA, ¿no? Nuestro organismo de supervisión y fiscalización ambiental. Justamente esta semana también nos hemos reunido con ellos para trabajar mucho. Queremos que el enfoque ahí sea un enfoque de prevención, ¿no es cierto? Como comprenderás en los temas... Más que punitivo. Claro, porque yo creo que nuevamente, esto es un proceso, ¿no es cierto? Yo creo que si bien hay algunas cosas que hay que poner sanciones muy fuertes, las sanciones, las multas, tienen que ser multas que tengan un respaldo técnico, que el administrado pueda ver que efectivamente le corresponde esa multa, porque hay criterios muy claros, muy transparentes. En eso ha estado trabajando la OEFA en los últimos meses y creo que ahí tenemos que potenciar eso, porque recuerden que la OEFA ve todos los sectores, ¿no? Ve minería, energía, pesquería, industria. Entonces, cada uno de esos sectores es muy técnico, ¿no? Entonces, ¿cómo transmitir y cómo trabajar con el propio sector privado en ayudarlos a que cumplan? Más que una labor punitiva y fiscalización, es el cumplimiento de las normas. Y creo que en eso también la OEFA tiene una labor de transmitir todas esas regulaciones. Y hay algo interesante ahí. Estamos tratando de reducir el número de normas de la propia OEFA. Tenemos 64 normas, tenemos un proyecto para reducirlas a 9, ¿no? De tal manera que el proceso sea mucho más fácil de implementar por parte de nosotros, de la autoridad, y mucho más fácil también de cumplir por parte de los privados. Entonces, ahí estamos haciendo, digamos, haciendo énfasis, que creo importante ahora, para ser muy transparentes, para ser muy técnicos, y creo que eso va a facilitar mucho el trabajo del sector. Antes de irnos a una pausa que le voy a pedir, Ministra, quería preguntarle también aprovechando todo este tema de la parte normativa por el SENACE. Es decir, la ventanilla única a partir de la cual, o a la cual iban a llegar todos los estudios de impacto ambiental, iban a ser revisados desde todos los sectores. ¿Se mantiene esta lógica que el gobierno anterior planteó para el SENACE? Sin duda, sin duda, porque creo que eso está muy enmarcado en la línea de destrabe, ¿no? Y justamente de simplificación administrativa. O sea, eso es fundamental. La ventanilla única va, y en este momento estamos justamente incorporando, la próxima semana va a salir justamente el tema de la incorporación de una nueva, de un nuevo sector que es transportes, pero la idea es que el administrado tenga una sola ventanilla... Para su certificación. Por lo menos ese trabajo dentro de todas las instancias de ambiente ya se está dando. Ahora tenemos que hacer la coordinación con las otras instancias de los otros sectores. Pero creo que por ahí va la cosa, y todo está en tema de puesto en línea, ¿no es cierto? Entonces, eso va a simplificar mucho el trabajo. Eso no va a generar, digamos, problemas de cuellos de botella. No, al contrario. Porque se trata de una ventanilla única para todos los sectores. Al contrario. Justamente la idea es poder ir avanzando en la incorporación de todos los sectores que tengan que ver con el tema, porque además es importantísimo que los sectores tengan la información también de los otros sectores, ¿no? Justamente una de las cosas que conversábamos con OEFA es cómo OEFA también necesita la información de los estudios de impacto ambiental que hace el SENACE, que está dentro de mi sector, porque ellos son los que van a fiscalizar. Entonces, necesitamos que la información fluya mucho más. Hay información, no se comparte. Y creo que eso es una cosa que en este nuevo gabinete, eso va a marcar creo que la diferencia, ¿no? El trabajo de equipo, el trabajo coordinado y la verdadera transversalización de los temas. Vamos a una pausa entonces, Ministra, para continuar con esta segunda parte del diálogo con la Ministra del Ambiente. Volvemos. Amigos, continuamos en este diálogo con la Ministra Elsa Galarza, la Ministra del Ambiente. Ministra, un tema que también tiene permanente actualidad y lamentablemente es el de PetroPerú. Nuevo derrame hace pocos días que se suman a una serie de derrames que lamentablemente nos muestran que tenemos un oleoducto que está perforado por todo sitio. ¿Cuál es desde la óptica de su despacho la situación de los derrames y cuál es la solución? Bueno, sin duda el tema del oleoducto es un tema que impacta mucho en el medioambiente. Los derrames que se han producido han sido situaciones de daño complicadas. Nosotros desde el sector tenemos a la OEFA justamente para llegar a la zona y evaluar el daño. Bueno, sin embargo, hemos conversado mucho con el Ministro Tamayo al respecto. Ese es un tema que le compete a su sector. Y como tú sabes, tenemos mandamientos. Y uno de los mandamientos es no meterse en el sector de otro. Pero el impacto sí le compete a usted. No, sin duda, sin duda. Y estamos plenamente conscientes de eso. Pero nosotros tenemos una acción de la OEFA en particular que es de prevención justamente en este último corte que ha habido de lo de un derrame por el río Nieva. Teníamos a la OEFA 70 kilómetros haciendo una inspección justamente porque sabemos que es un tema de riesgo. Y entonces estamos monitoreando con la misma OEFA para que no ocurra nada. Y justamente estaban muy cerca y pudieron acercarse a la zona para ver que se tomen las muestras. ¿A quién le corresponden las multas aplicables a Petro Perú? ¿A quién las emite? ¿O Sinermín o la OEFA? OEFA. ¿Ana? OEFA. OEFA. O sea, ¿van a imponer severas multas? Sí, sí, sí. Como ya se impuso una multa por el anterior derrame, ¿no? Sí, sin duda. Ahora, otro tema también es el de la consulta previa. ¿Se debe revisar la aplicación de la consulta previa de tal manera que no implique obviamente su derogación? Pero, ¿sí que funcione para ambos lados la consulta previa en términos reales? No tiene ninguna aplicación. Mire, yo creo que ahí nuevamente, ese es un tema que no, tampoco le compete a mi sector. Es interculturalidad. Pero, sin embargo, yo creo importante que el enfoque de trabajo con las comunidades es importantísimo. Y creo que eso también va a marcar una diferencia. Uno de nuestros mandamientos también es ir a las regiones, ¿no? Estar ahí, y justamente eso ha sido parte, por eso queríamos dar esa señal de haber ido a Puno y a Madre de Dios en un primer viaje con mi presidente. Pero el trabajo con las comunidades, con las poblaciones locales es importantísimo. Este, yo estamos haciendo un acercamiento directo con los congresistas también para trabajar con esas comunidades y transmitirle lo que queremos hacer en el sector, que es darle valor a esos recursos, a la biodiversidad, donde están ubicadas estas. Son nuestros aliados, ¿no? No deben pensar que estamos en contra de ellos. Y creo que en ese sentido el ministerio va a hacer un trabajo muy, muy articulado de entrar a las comunidades, ¿no es cierto?, de manera multisectorial también, ver qué necesidades tienen esas comunidades. Nosotros tenemos experiencias muy interesantes de negocios, de bionegocios con comunidades indígenas que están exportando el día de hoy. ¿Por qué no escalar esas experiencias? Creo fundamental. Pero ahí necesitamos entrar con una experiencia integral. Con Produce les podemos dar tecnología, les podemos generar pequeñas empresas. Tenemos que titular a las comunidades indígenas para poder trabajar con ellos de una manera adecuada. Tenemos que darle servicios básicos, tenemos que garantizar que puedan tener una cadena productiva, ¿no es cierto? Y ellos son nuestros mejores defensores del bosque y de la biodiversidad. Ese es nuestro enfoque. Pero si usted tuviera que sugerir en el Consejo de Ministros algo con respecto a la consulta previa, ¿sugeriría que se revise también la legislación y la reglamentación y que se ajuste a situaciones un poco más reales? Bueno, yo creo que ahí hay un espacio de diálogo permanente. Nosotros hemos tenido un espíritu justamente de escuchar a las poblaciones. Yo creo que el ministro del sector es el que va a tener en sus manos esto. Pero nosotros justamente, un tema que hemos estado trabajando también en Madre de Dios, es escuchar a los pobladores, a las comunidades y ver qué cosa es lo que ellos demandan, ¿no es cierto? Y qué cosa es lo que ellos necesitan. Yo creo que la comunicación, la gente tiene mucha necesidad de expresar sus problemas y el Estado tiene que poder escuchar. Y yo creo que con esa base todo es factible de cambiar. A ver, toquemos el tema de Madre de Dios. Porque ese sí es un tema de su sector. Y esto porque Manuel Pulgar Vidal se calgó el tema al hombro y lo identificaron la formalización de los meneros informales y hasta de los ilegales con el sector ambiente. Pero se señala que fue un fracaso el proceso de formalización y que apenas algunas decenas se formalizaron. Entonces, ¿siente usted que ha sido un fracaso y que hay que revisar integralmente el tema de la formalización? Te cuento. Hemos encontrado ahí un tema muy complicado y es un tema que tiene muchas aristas también. Si bien es cierto, como tú mencionas, el Ministerio del Ambiente se cargó a la espalda el tema, en realidad no le corresponde al Ministerio del Ambiente tampoco. Es multisectorial y por eso hemos ido una serie de sectores al tema. En este momento la formalización va a estar a cargo del Ministerio de Energía y Minas, como le corresponde. Los procesos de interdicción tampoco tienen que estar en Ambiente, tendrán que estar en el Ministerio correspondiente. Entonces, justamente la idea es volver a retomar, y eso es lo que hemos hecho, escuchar a los mineros, a un grupo de mineros, vamos a escuchar a varios, porque hay diferentes organizaciones. Son diferentes. Pero sin duda yo creo que la formalización es importante. El día, la semana pasada también hemos visto que ahora el Consejo Nacional de Competitividad es competitividad y formalización, ¿no? Porque justamente uno de los temas a trabajar es importante la formalización. Cuando están formalizados podemos empezar a trabajar realmente en acciones concretas del Estado. Entonces creo que sí tenemos que hacer una mirada, y ese es el encargo que hemos recibido directamente del presidente, el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio del Ambiente y otros sectores, para mirar el proceso de formalización, para ver qué cambios, qué ajustes se necesitan hacer, pero cómo logramos de una vez dar viabilidad. Y una cosa que yo destaco mucho de la reunión en Madre de Dios es que ellos mismos dijeron que no estaban de acuerdo con una minería en áreas naturales protegidas. Y yo creo que si ellos son conscientes de nuestro enorme potencial que tenemos ahí de riqueza de biodiversidad y están dispuestos a no entrar a áreas naturales protegidas, es un muy buen comienzo para empezar a trabajar. Pero la economista Elsa Alarza nos puede decir si es que la legislación que se utilizó para pretender la formalización era la adecuada. El tema es un tema que, o sea, puede ser que la legislación sea muy buena, pero otro tema es cómo la implementas, ¿no? Y creo que en ese tema, el tema de la gestión, que es un tema general en realidad, en varios temas, el tema de gestión ha sido un poco complicado, ¿no? No muy bien manejado. Claro, porque lo que pasa es que tenemos instancias, ¿no es cierto?, de gobiernos subnacionales. Entonces, en este caso, el llamado a implementar es el gobierno regional, ¿no? Entonces, obviamente, la norma puede ser muy buena, pero cómo eso se viabiliza realmente, ahí pueden encontrar algunos cuellos de botella, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido nosotros estamos poniendo en la gestión en general mucho énfasis a cómo llegamos realmente a la gestión de estas normas, de estas leyes, cómo viabilizamos, cómo destrabamos, cómo mejoramos. Y creo que en ese sentido el marco es muy bueno para empezar esta revisión. Los grandes proyectos mineros, se quedó con el camino, nos dijo acá el ministro Tamayo la semana pasada que ese proyecto ya estaba casi, casi por decisión de la empresa, fuera de cualquier posibilidad de desarrollo, por lo menos por ahora. Tía María, en fin, hay varios proyectos, grandes, dos o tres, medianos, un poco más. El presidente ha dicho que los proyectos salen siempre y cuando la presencia del Estado, los trabajos de las empresas en el ámbito social, en el ámbito de desarrollo local sean los adecuados. ¿Cuáles son las condiciones que plantea, pide, exigirá el Ministerio del Ambiente para el desarrollo de ese tipo de proyectos? Bueno, hemos conversado mucho de cómo vamos a apoyar el crecimiento. Nosotros somos convencidos de que tiene que haber crecimiento para luego distribuir el crecimiento. Entonces, es muy importante dar viabilidad a los proyectos. Ahora, hay muchas cosas que tenemos que trabajar ahí. El más interesado en la viabilidad de los proyectos es la propia empresa privada, ¿no es cierto? Entonces, vamos a pedir de ellos una gran acción previa a la inversión, ¿no es cierto?, para poder trabajar con las poblaciones locales. Es cierto también que el Estado a veces está ausente de algunas zonas. Entonces, ahí tenemos también que entrar de manera integral a ver esas poblaciones y tener presencia con ellas en términos de agua, saneamiento, en términos de salud, ¿no es cierto?, en todos los ámbitos en realidad de la gestión. Creo que eso va a generar un marco mucho más viable, digamos, para cualquier inversión. Pero, perdóneme, solamente una interrupción porque en los últimos años o en las últimas décadas lo que ha ocurrido es que en muchas zonas la empresa minera o extractiva ha terminado reemplazando al Estado, poniendo un hospital, el colegio, la posta de salud, los comedores y como que el Estado evadió su responsabilidad y también está no solamente en regular sino en invertir en esas zonas. Correcto, correcto. Digamos, ¿el peso de la inversión social va a estar en la empresa o en el Estado? Yo creo que debe estar en el Estado, pero la empresa obviamente tiene mucho también que colaborar en el esquema. Recuerden que el Estado tiene un límite en términos de presupuesto, pero sin duda creo que el rol del Estado es un rol que debe cumplirse, que debe ser activo totalmente. Entonces, la ministra de Salud está muy activa, por ejemplo, en encontrar justamente, en llevar los servicios de salud de una manera mucho más eficiente y directa con distintos mecanismos, porque tampoco nuestro territorio es tan amplio y tan distinto, digamos, que requiere pues estrategias distintas. Entonces, creo que en eso estamos muy claros de que el Estado debe recuperar esos espacios y debe estar presente. Justamente, justamente, el pedido del presidente es lleguemos al ciudadano. Para llegar al ciudadano tienes que tener ese enfoque territorial de todas maneras. Entonces, me parece que ahí hay necesidad de esa presencia del Estado. Y un segundo punto importante también, cómo se comunica la información. Y eso es fundamental. Entonces, yo te mencionaba, lo que queremos es que todas las acciones de parte de nuestro ministerio sean acciones que sean técnicas, que sean transparentes, que haya una vinculación, no al final, sino desde un inicio de analizar las áreas donde se van a realizar las inversiones para tener una caracterización. Eso implica un cambio, porque los estudios de impacto ambiental normalmente planteaban desarrollos sociales y comunitarios durante y después. Esto va a implicar que va a haber mucho trabajo previo. Claro, porque es, digamos, estar presentes en esas zonas donde hay ciudadanos y requieren de una intervención del Estado, ¿no es cierto? Pero a la par, también, la empresa, como te digo, tiene un rol que jugar ahí. Entonces, yo creo que es una suerte de todos los actores sentados en una mesa para un desarrollo que beneficie a todos, en realidad. ¿Revisarán la legislación con respecto a la creación de reservas naturales? ¿De tal manera que, digamos, no se ponga en riesgo la inversión privada ya existente? Las áreas naturales protegidas, nosotros tenemos un sistema nacional de áreas naturales protegidas. Es un trabajo realmente muy, muy importante. Creo que ahí tenemos una responsabilidad muy grande en preservar los recursos para las generaciones futuras. Pero creo que eso deberíamos compatibilizarlo y complementarlo con el uso de esas áreas para nuevamente generar valor. ¿No es cierto? Entonces, el enfoque que le queremos dar al manejo de las áreas naturales protegidas es un enfoque de valor. ¿Sí? Tenemos áreas que probablemente no vamos a poder intervenir, ¿no es cierto? Pero puede dar turismo, por ejemplo. Se puede hacer algún tipo de uso de recursos naturales propios. Tenemos áreas donde sí va a haber posibilidad de hacer una extracción sostenible de los recursos. Entonces, hay distintas áreas que creo que requieren de distintos mecanismos. Pero lo importante es que son necesarias y hay que hacer entender a todos que justamente son áreas que nos van a permitir que estos recursos sean perdurables en el tiempo y que los podamos aprovechar. Porque, por ejemplo, el presidente Perupeto dice que se debe permitir explotación de gas en la reserva de Candam. Todo es factible porque hay experiencias internacionales que justamente combinan ambas cosas, ¿no? El tema es cómo lo haces, ¿no? O abres una carretera o haces la intervención vía helicóptero, ¿no es cierto? Con menos impacto ambiental. Entonces, no es cuestión de que una no puede ser con la otra. Hay que buscar, de acuerdo a la zona de que estemos hablando, cuál es la mejor opción, ¿no? Y también hay que ver una suerte de prioridades, obviamente, ¿no? O sea, si podemos hacer eso en unas zonas que tengan menos impacto, ¿por qué no trabajar eso primero, no? Y no el bosque pristino, digamos. Yo creo que es cuestión... Yo quiero mucho diálogo. Eso es un poco mi característica y mi mensaje. Hay mucho diálogo, sector privado, comunidades, Estado y entre sectores. ¿Qué opina de la creación de la reserva marítima en el norte? Se ha hablado mucho de ese tema. Yo creo que el tema de reservas marinas es un tema muy, muy, muy interesante. Tú sabes, yo estaba en el Ministerio de Pesquería. Así que tengo un particular interés por el área. Y también conozco los problemas que existen en el área. Ahí tienes bancos naturales, ¿no es cierto? Tienes concesiones de hidrocarburos. Tienes concesiones de acuicultura. Tienes a todo el área marino costera. Es más, uno de los temas, uno de los lineamientos en mi plan de acción de los próximos años es el tema marino costero, por la importancia que eso tiene en temas ambientales. Ahí se juntan una serie de actores. Y yo creo que es importante. Y nuevamente, ahí hay compatibilidad de usos. Eso es lo que hay que... No son excluyentes. No son excluyentes para nada, ¿no? Y yo creo que con una adecuada coordinación y sabiendo bien hasta dónde podemos entrar, en una zona, qué actividades se pueden... Es materia de conversar, ¿no? Entonces, yo creo que ha habido mucho enfrentamiento, ¿no? O sea, ¿a usted no le disgusta la creación de esta reserva en el norte? No, pero conversemos con aquellos que tienen algún interés, algún problema con esto. Veamos la forma de solucionar. El tema es que hay muchas acciones que se han dado, por ejemplo, a nivel internacional para que sean los propios usuarios, por ejemplo, los pesqueros, que se les den zonas para que ellos manejen el propio recurso y se autorregulen. ¿No? Entonces, ¿por qué el Estado siempre tiene que estar ahí? ¿Por qué no generar esos espacios donde pueda haber una autorregulación de los propios implicados? Yo creo que ahí tenemos que ser muy creativos. Creo que esa es un poco la idea, ¿no? Y la última, ministra. Faltan los reglamentos para todo lo que refería al cuidado ambiental en otras áreas. Industria, por ejemplo, ¿no es cierto? O agricultura. ¿Qué tanta prioridad le dará esto cuando calcula tener reglamentos sobre esto? Bueno, estamos en plena preparación justamente para la presentación ante el Congreso de todas nuestras medidas y acciones. Estamos planteando acciones los primeros 100 días, ¿no es cierto? Muy concretas, cosas que son fácil de extrave, de alguna manera enfatizar, dar esos énfasis que habíamos encontrado. Otras cosas tomarán un poco más de tiempo porque requieren de coordinaciones con los otros sectores. Sin duda, todavía nos falta trabajar mucho en otras industrias. Yo quiero un poco consolidar todo lo que ya tenemos actualmente para que esté trabajando mejor, digamos, en materia de fiscalización, en materia normativa, para luego pasar a ampliar el espectro de nuestra acción. Bueno, recuerden que el Ministerio del Ambiente es un ministerio que tiene que ver con todos los sectores, ¿no? Entonces va a ser muy importante que en nuestra planificación consideramos acciones a 100 días, 2 años, 5 años, ¿no? Muy bien, Ministra Elsa Galarza, muchísimas gracias por esta posibilidad que nos ha dado de tener la primera entrevista y contarle a toda la población un poco y toda la filosofía de que, si parte del diálogo, creo que se puede avanzar muchísimo. Sin duda, sin duda. Muchísimas gracias. Muy amable. Vamos a una pausa, regresamos. Gracias. Gracias.